¡Vamos! ¡Vamos! La mayoría motivados por el oro y las riquezas de estas tierras, otros por la gloria de conquistar lo recién descubierto, pero todos con algo en común, una inmensa ambición de poder. ¡Vaya con el recibimiento! ¡Digno de un Dios! ¡Mirá lo que nos han traído! ¡Flores! ¡Pescado! ¡Cuántas plumas! ¡Bonito! ¡Ah! ¡Bonito es el oro, capitán! ¡Y de esto no se ve ni un ápice! ¡Tanto jaleo para ver estos indios encuerados y emplumados! ¡Ah! Seguramente habrán escondido todas sus riquezas y presumen de haber una pobreza difícil de creer. ¡Tan solo con mirada a esta construcción se hace evidente que miente! Sin oro, eso es un espectáculo digno de verse. Lo único que hace falta es un buen vino que acompañe la belleza de estas mujeres. ¡A callar, viejo! ¡A callar! Esto es lo que ganó por hacerle caso al rey y traeros a esta empresa. Lo que te ofrecemos son nuestras riquezas, las que nos proveen nuestra madre tierra. Nos hemos atardeado con la dignidad que nos corresponde para recibir a quienes nos traen buena voluntad. Traemos mucho más que buena voluntad, pero es van a ser preguntaros. ¿Y el oro? ¡No hay templos sin riquezas, sin ornamentos y sin oro! ¡Os colmino a que me des por la buena lo que pido! Este Teocali es un legado de nuestros abuelos, quienes han labrado cada una de las piedras que ves. Es la casa de nuestros guardianes, nuestro templo que guarda nuestra herencia. Y esa es mucho más importante que lo que me pides. Es imperativo que obedezcan y entreguen sus tesoros. Si no lo hacen, no dejaremos ni los vestigios de tu ciudad. Destruiremos tus casas y derrumbaremos tu templo, hasta remover cada una de las piedras y encontrar el oro que escondisteis. Tus hombres serán apresados y como esclavos nos ayudarán a derrumbarlo todo. Estas tierras pertenecen ahora a la corona española. Hemos venido a conquistarlas y a dar súbditos a los reyes. Será mejor que hacerte la derrota antes de provocar nuestra ira. Ponto al cielo que si me empadáis, suplicaréis pronto vuestra muerte. Rendidnos el nombre del rey de España, Castilla y Aragón. Tienes muertos que retirnos. En estas tierras ya hay un gobernante. Digan lo que quieren y váyanse de aquí. ¿En quién te crees tú, mujer? Para dirigirte a mi persona. ¿Cómo si de un igual se tratase? Cuidado con tu lengua, invasor. No estás a la altura ni siquiera de mirarla. ¿Queréis morir? ¿Qué ponen ustedes contra uno de los ejércitos más grandes de toda Europa? Os ofrezco la rendición. Pero debéis entregarme el oro y las riquezas y también sus almas. Hacedlo voluntariamente y nadie morirá. Hemos sido instruidos en las armas. Y somos guerreros tan hábiles como ustedes. Pero es nuestro deber primero buscar la paz. No tenemos más riquezas que las que la tierra nos provee. Nuestras plumas son un regalo de nuestras hermanas, las aves. Lo que ves es lo que hay. Nada más. ¿Y creéis que tomaré estas limosnas? ¿Y miré tranquilamente? Que no es cierto, pero estas tierras pertenecen a la corona española. Y todo lo que hay aquí, ahora explico, incluyendo a ustedes. No hay que mirar, capitán, que una flor como ella, aunque silvestre, siempre sirve bien para adornar cualquier jardín. Dejarme regarla con las miedos de España. No hay que mirar, capitán, que una flor como ella no la metas en esto. No hay que mirar, capitán, que una flor como ella no la metas en esto. No hay que mirar, capitán, que una flor como ella no la metas en esto. No hay que mirar, capitán, que una flor como ella no la metas en esto. No hay que mirar, capitán, que una flor como ella no la metas en esto. No hay que mirar, capitán, que una flor como ella no la metas en eso que ella no la metas en esto. ¿Qué? ¿Qué? No me salga. No me salga. No me salga. No, me salga. Hermana. No. No. Debes pensar muy bien el riesgo que representa esto. ¿Quién va a cuidar de nuestro pueblo? Yo estaré bien. Que sus corazones no sufran, que nuestra madre Cihuacoa nos protege. No lo llores. Es fuerte Y lo serás aún más No olvides que tú eres el corazón De este maravilloso pueblo Oh, señor No es este un momento encantador Ya escucharon a su señor Intenten cualquier cosa Y formarán parte de sus recuerdos solamente Y también a la señorita Lengua Larga No, ahí ya no ¡Suéltela! Así que ya saben Mientras nadie se oponga Ambos vivirán Hagan lo contrario Y solo verán sus cabezas Rodar por este templo ¡Es sagrado! ¡Viva España! ¡Viva!